La rumba es algo que yo creo que todo joven ha experimentado o ha escuchado de ella y la idea es como pensar un poquito qué es esto y bueno, la idea es hacerlo como que cada uno se exprese libremente, la idea es que ninguno sí, como que haya un poquito como debate también, que no tienen que estar de acuerdo con el otro. Bueno, Camilo Durán estudia Administración de Empresas con un énfasis en emprendimiento, ¿cierto? Juan Felipe Sánchez está estudiando Medicina, Manuel Gallegos está estudiando Ingeniería Biomédica y José Torres está estudiando Arquitectura, entonces estos son nuestros panelistas de hoy y estamos discutiendo la rumba y la fiesta, entonces bueno, arranquemos con la primera pregunta, ¿qué es la rumba? Creo que es, y esto lo pienso, es la interacción social, el reunirse con amigos, ya sea por motivo de celebración o por cualquier motivo, es este medio de interacción que nos damos con las otras personas, ya sea celebrar o solo por reunirnos, ¿no? No tiene que ser algo en específico, ¿no? Y eso para mí es la rumba o la fiesta y se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, desde toda la vida ha existido pues la celebración, no es algo nuevo, no es algo que haya salido así, no sé, cuatro, cinco, seis años, no, es algo de toda la vida. Yo estoy de acuerdo con Juan Felipe, para mí la rumba es un espacio en donde uno está ya sea celebrando o no, pensando como en algunas preocupaciones que uno tiene en el día a día, momento de socializar, de ya sea estar con amigos o estar con familiares, ya depende para cada persona, pues cada quien tiene una visión distinta a lo que es la rumba, pero para mí es un espacio para ir a socializar y distraerme de otros problemas que uno tiene en el día. Pues sí, yo diría algo parecido a lo de ellos, pero le añadiría algo más, como para mí, para que sea rumba necesariamente tiene que haber como gente como por fuera del círculo cercano de uno, digamos yo no diría que es una rumba si salgo con a la casa de un amigo, con otros tres amigos todos los fines de semana, pues no es una rumba porque pues en realidad es como reunirse a hacer cualquier cosa, una rumba necesariamente necesita como más, como una interacción social nueva, digamos, cada vez. Sí, pues yo creo que también una cosa que hay que diferenciar es como que es una fiesta y que es una rumba, ¿no? Porque con eso que decía José, tal vez una fiesta es eso como uno sale con amigos o se reúne con familia o matrimonio, uno dice eso es una fiesta, pero que se diferenciar es una fiesta o una rumba, yo creo que pues el factor, digamos, del trago como muy recurrente siempre está en la rumba, ¿no? La presencia del trago, la presencia muchas veces también de bailar, entonces yo diría que es como un ambiente para tomar y bailar principalmente y también un poco con lo que dice José, conocer gente nueva también creo que es algo que es importante de que diferenciar una rumba de pronto una fiesta. Total, yo creo que es un punto muy importante, una rumba yo creo que es algo más pesado, o sea, una fiesta, puede ser un cumpleaños, puede ser una celebración de, yo qué sé, bautizos, quién sabe, pero una rumba, uno dice, uy, rumba es que ya es uno a fondo. Entonces ya metiéndonos un poquito más a la segunda pregunta, que es un poquito más, yo creo que más específica, es ¿qué buscan los jóvenes con la rumba y el trago? Sí, ya, claro, estaba diciendo Camilo que es una diferencia entre, y José, la rumba y la fiesta, o una reunión social como más, pero bueno, en la rumba más como tal, la que conocemos como en la 85, o bueno, sí, ya más fuerte como hablaba Camilo, ¿qué buscan los jóvenes en estos ambientes y con el trago? Me gustaría arrancar con José. Para mí son dos preguntas diferentes, ¿no? Uno que busca en la rumba y otra que busca con el trago. Yo diría que, pues, también se diferencia entre los hombres y las mujeres lo que buscan. Yo siento que, no siempre, pero la mayoría de las veces, cuando un hombre sale de rumba, es a buscar viejas. Así, a verse con los amigos, a tomar o lo que sea, pero lo que, la prioridad número uno siempre va a ser encontrar una vieja, sí, básicamente eso. Después, claro, creo que uno también quiere verse con los amigos, quiere salir de la casa, relajarse del estrés de la semana, y todo eso, pues, son factores que también ayudan. Pues, las viejas, no sé ni bien qué pensarán, pero supongo que será algo parecido. No sé qué tanta relevancia le darán a buscar como manes, pero, pues, sí. Y el alcohol, eso sí, yo creo que hay como tres razones que yo diría. Una, puede ser que le guste lo que está tomando, digamos, tomar cerveza es rico, y, pues, por eso uno va a tomarse una cerveza. La otra es, pues, los efectos, obviamente. Uno se toma, bueno, varias cervezas, guaro, lo que sea, se va a sentir mucho más cómodo hablando con la gente, se va a sentir más relajado, se va a sentir feliz, básicamente. Y la otra razón ya sería como más presión social, para sentirse chévere, para que los demás no le digan nada, todo esto, obviamente, afecta a las personas, sobre todo cuando están empezando a tomar, es como lo que los motiva al principio, después ya pueden coger como otra de las razones, pero, sí. Yo creo que la podemos dividir en dos o la podemos unificar. Yo creo que se busca, y unificando estas dos preguntas, que sería alcohol y rumba, sería distracción. Bueno, ¿en qué sentido? En alejarse del estrés, alejarse de lo que uno realmente no quiere, por así decirlo, de lo que lo estresa. Y voy a hablar más específicamente de la rumba, y yo creo que es la seducción y distracción, ¿no? El poder salir de la rutina, como hablábamos de perder el estrés, pero yo creo que es distracción más que todo. Y ya está el mezclar ambas, que sería la distracción por parte de la rumba, y yo creo que la seducción, que digamos que el alcohol ayudaría en ese paso, digamos, a perder la timidez y ser más extrovertido, facilitar el proceso de seducción. Sí, pues yo creo que los jóvenes van de rumba más que todo por ese factor que es alejarse como de la realidad, ¿no? Bueno, alejarse un poco de sus problemas, de la ansiedad que produce el día a día, y sobre todo pues en nuestras edades, de pronto Camilo está un poco más adelante en el proceso que nosotros de la vida, pero pues en nuestras edades es salirse del estrés de la universidad, salirse de las entregas, entonces siempre las rumbas grandes de la universidad vienen en los finales, ¿sí? O sea, ya después de que se acaba, o en los finales, bueno, no siempre en los finales, pero de pronto después de los primeros parciales, ¿sí? Entonces es como, ¿qué buscan los jóvenes? Alejarse de ese estrés que le trae la universidad, y yo creo que la rumba facilita, y también el trago facilita que las personas puedan ser diferentes a cómo son en su cotidianidad, ¿no? La rumba deja que las personas muchas veces se vuelvan como, cambien su identidad un poco, y lo que decía José, como que puedan ser más abiertas, puedan ser diferentes, yo creo que hasta cierto punto eso lo facilita el trago, digamos que creo que hasta cierto punto no hay ningún problema, pero creo que también eso deja como que las personas muchas veces sean, digamos, completamente como desenfrenadas en muchas cosas gracias al trago, y eso lo permite el ambiente de la rumba, ¿sí? Entonces muchas veces se permite en la rumba cosas que en otros ambientes no se permiten, entonces creo que también por eso los jóvenes buscan ese ambiente, porque les permite, digamos, que experimentar cosas que en otros ambientes no lo pueden experimentar. Ya, bueno, en los jóvenes, con base a lo que han dicho anteriormente, yo creo que cada estado, perdón, no, cada estado, cada, pues como en cada edad que uno va probando el trago, y después uno sale del colegio, uno llega a la universidad y uno cierra la universidad, creo que son etapas distintas de cómo uno maneja el trago y a la razón por la cual uno toma, siento que uno en el colegio uno toma como para sentirse súper chévere con los amigos, uno en serio no entiende muy bien que uno se pueda aflojar y, como decía José, pues ir a buscar viejas, y no es como más que todo para sentirse chévere. Ya después cuando uno está cerrando el colegio, uno se da cuenta que, bueno, el trago y las rumbas es lo que uno le trae viejas, entonces pues esa es la razón por la cual uno sale, y ya cuando uno está en la universidad, pues es como algo que es como lo normal, digamos que, o sea, eso es casi que de lunes a lunes que uno está tomando, haciendo rumbas en la casa, y ya uno como que adapta eso como a la normalidad, porque es lo que todos están haciendo, o lo que decía Juan, o decía José, que es la presión social, entonces yo creo que cada etapa es un poco distinta, pero sí, también lo que decían, que es para distraerse, también el trago puede ser para probarse una cerveza, porque es el gusto, entonces ya es tener como un balance de cómo uno maneja el alcohol y la rumba, y poder cumplir pues con sus deberes al empezar el siguiente día. Bueno, quiero añadir una pregunta que necesitaba entre las que les mandé, pero me surge, me parece que sería como importante, porque creo que han hablado mucho, digamos, de como el distraerse del estrés de la universidad, del estrés, digamos, pues cambiar de ambiente, Camilo hablaba como de etapas de la vida, pero me gustaría saber si alguno piensa que tal vez los jóvenes, o personalmente alguno de ustedes, también la rumba o el trago, también es como una buena herramienta o una buena manera de alejarse de problemas, digamos, personales o emocionales. Me gustaría arrancar con Camilo, que terminó. Yo creo que tristemente sí, o sea, suena muy feo decirlo, pero está la frase que es, uy, estoy que me bebo, y es porque uno está estresado, es porque uno tuvo un mal día, o porque uno quiere celebrar, entonces yo creo que efectivamente sí, sí es una manera uno de salirse del problema en el momento, y estar como en ese estado de embriaguez que uno es donde está pensando, es en la música e ir a buscar una vieja. Yo creo que estaría de acuerdo también, que realmente es una herramienta que se está utilizando ahorita, pero realmente no vale la pena, ¿no? Porque al día siguiente, y aparte, digamos, de los efectos físicos de haber ingerido alcohol, el problema va a estar y vas a seguir en las mismas, no vas a llenar ese vacío, por así decirlo, en la rumba y en el alcohol. Bueno, yo pienso que la gente sí busca mucho esto, como salirse de los problemas por un momento, con el trago y con la rumba, pero hay veces que no les sale bien. A mucha gente le pasa que cuando toman, en vez de sentirse felices, si ya vienen tristes, se van a sentir mucho más tristes, se ponen a llorar ahí, frente a todo el mundo, no les funciona bien, aunque era la intención inicial. Pero claro, yo creo que todo el mundo ha cometido errores, o que a mí no me han grabado ni nada de eso, pero creo que uno siempre dice bobadas, o uno se mete con una vieja, pues que uno se quiere meter, o uno le dice a alguien alguna bobada o alguna pelea, entonces yo creo que sí, yo la verdad he pasado por ahí. ¿O usted alguna vez ha hecho algo que se arrepienta? Sí, también lo mismo, pues nada que uno diga que es grave, pero sí que uno lo piense, pues es una caga X, no pasa nada, pero pues sí es algo que uno habría preferido no haber hecho. ¿Y Manuel? Yo, no, porque no veo muchas fiestas, pero no. Bien, y Juan Felipe, me imagino que fue el que plantó el tema, debe salir, porque ha tenido cierta experiencia alguna vez. Sí, no, claro, yo creo que más de una vez he cometido errores por los efectos del alcohol. Bueno, entonces esto nos lleva a que me gustaría hacer este ejercicio, lo hice con la charla pasada con los que estuvimos hablando del mismo tema, o sea, como dos cosas principales que resumirían lo que busca la gente en la rumba. Pues, o sea, yo estoy un poco atrevido, pero es sexo. ¿Sexo? ¿Usted le diría solo una? ¿Sexo? Es sexo, o sea, uno sale es para llevarse una vieja, o sea, uno no sale es para bailar con un amigo. Yo no voy a resumir en sentirse bien, y lo que conlleva es sentirse bien, ya sea sexo, alcohol, inclusive ingerir drogas, o cualquier otra sustancia, es sentirse bien, nada más. Yo diría, me diría un poco también por el lado de Felipe, que sería más como placer, así, como, si lo que dice, puede ser sexo, puede ser solo tomar y sentirse feliz, puede ser todo combinado. Sí, yo me voy a ir un poco con lo de José, de placer, y también creo que las, con lo que dice Camilo, también, creo que de pronto para las vidas es un poquito diferente, por lo menos de lo que, de las amigas y eso que yo he escuchado, que, pues, de pronto a Yacy les gusta como más la parte de bailar, y como, ese ambiente de, de la conquista, ¿no? De la conquista del hombre y la mujer, entonces creo que también está un poco, por ese lado del placer, y también como la atracción, no tanto el hacerlo, sino como esa atracción, esa tensión sexual. ¿La rumba y el trago hacen daño, sí o no? Y explicar por qué. Entonces empecemos con, dale Camilo, que arranque Camilo. Pues en mi experiencia personal, podría decir que el alcohol no es daño, porque él logra buscar un balance, a lo que hablaba anteriormente, miren, yo, pues, me pegaba unas rumbas durísimas, pero ya, hoy en día he podido como, entender, pues, que ya uno está grande, y uno tiene responsabilidades, uno tiene cosas que hacer, entonces, pues, ya uno lo deja, es para momentos especiales, pero yo podría decir que depende mucho de la persona, pero en mi experiencia personal, como yo, tengo gente cercana que sí ha tenido problemas, pero en mi experiencia personal, podría decir que no. Entonces, pues, ya es como acorde a la persona. A ver, yo creo que voy por esa línea también, o sea, depende la persona y la cantidad, y digamos, el alcohol en exceso, evidentemente sí te va a hacer daño, y daño a largo plazo, y la rumba también, porque va a ser una rumba siempre esa, a ingerir alcohol, y yo creo que a largo plazo y en exceso, sí es, sí es malo, pero es algo que ya no puedes controlar, y cuando no lo controlas, es un vicio, y los vicios, pues, no necesariamente son dañinos, pero el alcohol en este caso sí daña biológicamente tu cuerpo. Depende del motivo por el que salga, básicamente, porque si uno sale para desestresarse, para pasar un rato a Charity, pues uno siempre lo va a hacer con eso en mente, va a tener moderación, no va a ser grave. pero pues yo he tenido amigos que dicen, como no, me voy a volver, y pues efectivamente terminan vueltos, acostados ahí en el piso en un rumbeadero, un man que me decía, pues no era una rumba como tal, pero decía, no, es que yo ahorita me voy a Cancún, ya no voy a tomar, voy a esperar a que todas las viejas estén borrachas, para comérmelas a todas, eso está obviamente mal, pero obviamente le va a hacer un daño a él, y pues a las viejas también, entonces creo que sí, depende del motivo por el que la persona esté saliendo. Pues yo creo que también, con lo que decía José hace un rato, de que hay que separar un poco la rumba y el trago, aunque la rumba siempre lleva trago, pero yo diría como el trago, el alcohol en sí, como no creo que sea dañino, como decía el flaco, como en moderación, y como decía un poco Camilo, como depende de la persona, yo creo que una persona, que lo lleve con moderación y con cuidado, puede llevarlo bien, o sea, uno en la vida puede tomar alcohol sin ningún problema, y no tiene nada de malo, yo creo que, por el otro lado, la rumba, sí, siempre va a haber alguien que va a salir mal en una rumba, siempre va a haber algo, algo malo, va a pasar una rumba, en el sentido que, siempre va a haber unos cachos, o siempre va a haber, algo que uno dice como, oiga, es tú como pasado, es tú malo, sí, y por eso, en ese sentido, yo creo que una rumba, sí está mal, y sí está, y es malo, sobre todo pues, para los jóvenes, porque, por lo que decía hace un rato, que creo que no se entendió muy bien, y es que, se usa como, una forma de, excusa, para hacer cosas malas, ¿no? la rumba es como un lugar, donde yo puedo hacer, básicamente, lo que yo quiera, y nadie me va a juzgar, nadie me va a decir como, oiga, tal vez eso no estuvo tan bien, o no estuvo, sí, no, no, no estoy muy, como un amigo no me diría como, oiga, de pronto no haga eso, pero pues, como estamos en la rumba, no me lo van a decir, de pronto me lo digan mañana o algo, pero, pero no, yo creo que, en una rumba, siempre va a haber alguien que sale mal, o más de alguien que sale mal, y, y por eso sí creo que, no, no es, no es bueno la rumba. O sea que, estábamos hablando sobre las mismas preguntas, y alguien decía que, de la vaina de la rumba, y hablábamos un poquito de la identidad, es que pena, eso no fui claro, como que la gente, a veces como que, tal vez lo habla, creo que era el placo, como que las personas que son como tímidas, son en línea de la rumba, y toman más, y se vuelven como extrovertidos, les va como mejor, pueden hablar más, más tranquilos, tienen los nervios, hasta bailan, eh, pero, lo que planteábamos era, bueno, pero, alguien decía en la conversación pasada, es que es muy fácil encajar en la rumba, porque lo único que hay que hacer, es lo que los demás hacen, tomar, bailar, hasta, pues a veces se pasa, pues a drogarse, eh, si eso es verdad o no, ¿qué piensamos? Sí, pues a una rumba, en verdad no es difícil, como si encajar no es difícil, solo, pues a veces si uno va solo, va a ser un poco difícil, no, no tiene como con quién estar, al principio, como, entrar a un, a un sitio solo, pues en, casi cualquier contexto es difícil, pero si uno tiene como, gente con quien estar, no va a ser difícil encajar. Sí, te estoy de acuerdo, o sea, si no, me ha pasado muchas veces que, voy a ir a hacer una rumba, con un amigo, y con su grupo de amigos que no conozco, es muy difícil encajar al comienzo, porque es muy incómodo, porque pues, todo el mundo está súper parchado, en el ambiente ese de tragos, y todo el mundo en confianza, y uno está ahí como, como que más, entonces, si uno, yo creo que depende también mucho de la personalidad de uno, entonces, al comienzo puede ser difícil, si uno está solo, pero, si uno obviamente acompañó a un grupo de gente, si es como el combo de confianza, encajar ya con el resto de la rumba, es muy fácil. Yo creo que, que sí es fácil encajar, en el ambiente de la rumba, sobre todo pues, porque está facilitado por el trago, y eso como que, lo que decíamos ahorita, lo suelta uno, y lo hace más extrovertido, y todo, pero yo creo que también como, eso también tiene como algo negativo, y es que, muchas veces las personas, como que se vuelven muy, muy falsas, y muy como esos amigos de rumba, ¿no? Que uno ve muchas veces en las universidades, y en ese tipo, de lugares, en los que es como, esos amigos que solamente salen a rumbear, y esa es su amistad, no van más allá de eso, realmente no se conocen, ni siquiera se importa el uno por el otro, simplemente es como, yo salgo a rumbear con esta persona, porque paso un buen rato, y creo que el ambiente mismo de la rumba, es lo que facilita eso, como que todos somos iguales, de alguna manera, en una rumba, ¿sí? Y todos podemos tener esos amigos de rumba, que son, yo creo que, y de lo que yo he visto, son muy dañinos, para uno, y pues para la otra persona también. Y si uno quiere encajar en una rumba, el mismo que tiene que hacer es ingerir alcohol, y bailar, y ya, dejarse idiotizar, prácticamente, dejar de ser uno. Y yo creo que, lo que pasa en la rumba, es tan sencillo, que tú vas con tus amigos, de rumba, porque tú no vas a ir, no sé, con el amigo que sabe todo de ti, y que puedes llamar a las 3 de la mañana, o puede que sí, pero, es ir a la superficialidad, o sea, ir a tomar y a bailar, y ya encajas en la rumba, no tienes que preocuparte por nada más, y nadie, no te preocupas de que te estén juzgando, más bien te preocupas es, de a qué vieja vas a levantar, y encajas, eso es como encajar en una rumba. Pues ya, me quedó sonando algo que dijo Manuel, antes que la rumba, siempre necesariamente va a ser mala, y me quedé pensando, ¿no? Como, si puede que, en una rumba, sí, siempre alguien va a salir mal, pero, o sea, es como, haces la vida, ¿no? siempre a alguien le va mal, y es como, si yo me voy a jugar fútbol, sí, alguien seguramente va a salir lesionado, pero si yo tengo cuidado, estilo antes de jugar, caliento, yo no voy a salir lesionado, y si el de al lado mío, también hiciera lo mismo, pues él tampoco, y digamos, en ese, como hablando en esas líneas, si yo voy con cuidado, si yo voy bien, voy con un grupo bien, pues lo más probable es que no pase nada, puede que sí, pero lo más probable es que no, si a alguien dentro de esa rumba, le pasa algo, pues, o sea, no puedo, no voy a, no ir a una rumba, porque es que a una persona, puede pasarle algo que no, o sea, que es, sí, no sé si, si me lo entiendes. Siguiendo con esa idea, yo creo que, digamos, algo de la rumba, algo característico, es la superficialidad, o sea, no me interesa lo que le pueda pasar al, no sé, al desconocido que está allá, sino, lo que le pueda llegar a pasar a mí, y a mis amigos, no me interesa el resto, o sea, si tú no estás conmigo, no me interesa lo que te pueda pasar, o sea, puedes terminar mal, tirado en el piso, borracho, lo que sea, total, tú no vienes con nosotros, yo luego me iré con mis amigos, y toda la cosa, pues, yo creo que eso caracteriza la rumba, ¿no? y estar en la superficie, que es algo que, que genera, digamos, todo este ambiente. Pues, digamos, en ese caso, el hecho que yo esté, o no esté allá, no va a cambiar nada, o sea, si una persona que no conozco, va a tomar hasta, hasta quedar desmayada en el piso, que yo esté en ese sitio, o no esté en ese sitio, no va a cambiar el hecho, de que esa persona va a terminar ahí en el piso, no, pues, no debería afectar en mi decisión de ir o no ir. Yo, yo puedo, pero estoy en desacuerdo ahí. Qué pena. Sí, sí, hágale. No, yo digo que salir de rumba se presta para peligro, o sea, de entrada, de entrada, por más de que uno esté con un grupo sano, que uno no tome, que uno nada, eso ya se presta de entrada, porque estás alrededor de gente que no está en sus cinco sentidos, y por más sano que tú estés, y por más cuidadoso que estés, en algún momento alguien se puede voltear y se confunde, y pum, te metes un puño, o sea, o puedes un trago y alguien te echa algo, si me explico, o sea, eso es, la rumba se presta para peligro, la noche se presta para peligro, y, y, y yo creo que, pues, o sea, algo siempre va a pasar, por, o sea, la mayoría de las veces algo va a pasar. Yo creo también que también la analogía del deporte es interesante, porque, porque el deporte lo que busca es, digamos, yo me voy a divertir, voy a hacer algo, pero yo lo estoy haciendo sin buscar lastimar a la otra persona, y tal vez lo que José está en contra ahí es que él dice como, no, no necesariamente en la rumba yo estoy buscando lastimar a la otra persona, pero ahí yo me diría un poco con Camilo de que no necesariamente es lo que tú estás buscando, pero lo que está en ese lugar es el peligro, y es lo que, sí, es, es lo que está pasando en ese lugar, si tú no vas a una cancha de fútbol 5 y eso es lo que está pasando en ese lugar, si no es que todo el mundo se esté lesionando o algo así, no, sí, o sea, puede que alguien se lesione o algo, pero no es como algo que esté pasando a propósito, la gente no se está lesionando a propósito en un partido de fútbol, ¿sí? en una rumba la gente está haciendo todo tipo de cosas a propósito, entonces yo creo que, pues hay un factor diferenciador ahí que también hay que tener en cuenta, ¿no? Una cosa que planteó esa parte, ¿lo convencieron? Pues ahí sí tiene un buen punto, el motivo de todo, si uno va a jugar fútbol y pues es bueno, uno hace ejercicio y todo, que es algo que uno no va a encontrar en una rumba, o sea, nadie diría como, es bueno para mi salud ir a una rumba, porque pues no es verdad, o sea, si algo es bueno para desestresarse y esto, pero no, no diría que es bueno para la salud, entonces sí, pues, es un buen punto, Manuel. Bueno, alguien tocaba el tema de los amigos, con la gente que uno va a esos ambientes o a las rumbas como tal, ya estamos hablando de esto, que hay peligro, lo que sea Camilo Urano, Camilo, sí, como, ese ambiente se da para peligro, yo lo que preguntaría es, bueno, la gente con la que ustedes van a rumba, los que van, o los que han ido, ustedes consideran que son personas, digamos, amigos que van a estar en las malas, no estoy hablando de que, si van a estar ahí, si se arma un bonche y se empiezan a pegar, pues ahí van a estar, seguramente, pero en problemas ya difíciles, como, digamos, cuando ustedes, no sé, sufran algo, algo en la familia, será que son personas con las que uno puede contar, me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre eso. La mayoría de la gente, de mis amigos de rumba, no podría considerarlos amigos reales, si hay unos que han surgido, sí, evidentemente, y, digamos, mis mejores amigos han sido, de los que vamos a rumbas, pero, porque antes ya teníamos esa amistad, pero hacer amigos, digamos, en la rumba, sé que no van a ser los amigos que van a estar en mis malos momentos, que ni siquiera me van a apoyar cuando algo malo pase, yo creo que los amigos de la rumba son los, los amigos de ir a, ir a tomar y rumbiar, y, no sé, puedes hacer planes con ellos, pero no van a ser, tus mejores amigos, a los que les vas a contar, no, me está pasando esto, aquello y esto, necesito un consejo, no, no son eso, y eso es, nada más te han escrito, no, chévere, ¿cuándo vamos a rumbiar otra vez? Pero no son tus amigos verdaderos, son superficiales. Pues en mi experiencia, obviamente hace rato no había una rumba, rumba, digamos que con la gente con la que iba, con los amigos con los que iba, sí, pues las cosas que he vivido, pues hasta ahora, han estado ahí, y pues yo esperaría con el futuro también, y pues no me han dado señales de que no sería así, en verdad, ya la gente que uno conoce en ese ambiente, es diferente, es parecido a lo que decía Juan, esa gente que yo conocía antes, o sea, primero los conocí y después fueron como amigos de rumba, no al revés, entonces, creo que por eso es que se da esto, gente que conozco de rumba, pues no, ahí sí ya no, no serían como amigos de vida. como yo dije antes, no voy a rumbas, entonces, pues no tengo amigos de rumbas como tal, pero pues digamos, lo que uno sigue en la universidad, lo que yo he visto en la universidad, es que, lo que dice José, que las personas que se conocen como en rumba, y se hacen amigos como en la rumba, y son amigos de rumba, son amistades pues que terminan solamente en eso, como en salir a rumbiar, entonces pues son esos amigos que se escriben el viernes, que oiga, ¿qué hacemos hoy? y pues salen a rumbiar el viernes o el sábado, pero pues no sale mucho más allá de eso, eso es como lo que yo puedo decir. No, yo me voy por ambas partes, yo tengo, pues o sea, yo salgo con mis amigos de toda la vida con los que confío, y también salgo con los amigos de rumba, que si he hecho amigos de rumba, si he hecho amigos de rumba, pero hoy en día no, no cuento con la mayoría, entonces pues yo creo que es como el momento de la felicidad, y que uno pues conoce a un man, y no pasa bueno esa noche, y no cree que es un mejor amigo, pero pues, en serio, uno no vuelve pues ni a hablarle, o pues uno se encuentra en alguna otra rumba, pero, pero la verdad hago muy pocos amigos también en la rumba. Ok, bueno, pues yo creo que ya, porque si no se cansa, y estuvo bien, yo creo que estuvo interesante, la verdad me sorprendió, porque yo pensé que iba a ser muy similar a, pues el lunes hablamos con otra gente, y pues es distinto, lo cual es chévere, porque yo creo que todo el mundo tiene una opinión distinta, y cada uno, pues rescatará lo que, lo que pueda esta charla. gracias a Camilo, a Manuel, a José, a Juan Felipe, por sacar el tiempo, y nada, los invitamos a que se vean los videos, y bueno, les estaré contando si esto sale bien, si yo no la embarré muy feo con el principio, o no, y bueno, que tengan buena noche, estamos hablando, gracias. muchas gracias galleguitos, saludos, chao muchachos, yo los invito a la rumba, este fin de semana, ¿cómo fue? en cuando, chao, 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 si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal, y no se te olvide tocar la campanita, para no perderte ninguno de los próximos videos, de arriba, las dos y las desplazones de los próximos videos, si te olvides lovers de abandaga,